Suscríbete y dale like para apoyar el canal, empezamos. Esta historia no me pertenece, créditos a su respectivo creador. Donde te enseñan varias cosas. Eri. Suena divertido. Izuku. Sí, además ahí podrías hacer amigos. Eri. Amigos, si quiero tener amigos. Izuku. Entonces te inscribirnos a una escuela. Dijo con una sonrisa. Toga. Espera nosotros estábamos hablando de algo. Izuku. Sí, te estaba diciendo lo mucho que te quiero. Toga se sonrojo y agachó la cabeza. Los tres siguieron conversando hasta que llegaron a los dormitorios. Izuku. Mamá. Inko. No tienes que gritar estoy aquí. Izuku. Sí, perdón. Inko. ¿Y qué pasó? Toga. Tenemos una hija. Inko. Izuku ¿qué hiciste? Son muy jóvenes para tener una hija. Inko se estaba acercando a Izuku con el cucharón de la sopa. Izuku. Espera no es lo que piensas aún no lo he hecho con Miko-chan. Inko. Inko. Entonces. Toga. Vamos a adoptar a esta pequeña. Dijo señalando a Eri. Eri. H. Hola, me llamo Eri. Inko. Au es muy tierna. Izuku. ¿Verdad? Inko. ¿Y por qué la quisieron adoptar? Toga. Yo le contaré a ti a Inko pero es un poco fuerte. Toga le contó todo lo que le pasó a Eri. Inko se sorprendió y se puso triste pero fue con Eri y se presentó. Inko. Hola Eri. Soy la madre de Izuku así que seré tu abuelita. Eri. Mi abuelita. Izuku. Sí, mi madre es muy buena y te traerá dulces. Eri. Dulces. Inko. Pero yo no he dicho nada. Eri. ¿No habrá dulces? Dijo bajando la mirada. Inko. No yo, está bien mañana iremos por dulces. Toga. Mañana salgamos todos, iremos por ropa para Eri y todo lo que necesite. Eri. Gracias mamá. Dijo haciendo una reverencia. Toga. Todo para ti pequeña. Ya era de noche en los dormitorios de la clase 1A, algunos de los compañeros del peliverde ya habían llegado pero los que estaban relacionados con el rescate de Eri recién llegaban. Kirishima, Uraraka y Tsuyu estaban entrando a los dormitorios pero al hacerlo todos sus compañeros los rodearon y los empezaron a interrogar. Kaminari. Por fin volvieron. Momo. Estábamos preocupados por ustedes. Tokoyami. Ustedes siempre están rodeados de problemas. Iida. Tranquilos recién llegan deben estar cansados o heridos. Uraraka. No te preocupes Iida Kun, y mi conoscuro y estamos con energía y todo. Dijo energética la amante del mochi. Iida. Si eso es cierto yo, estaba muy preocupado, siempre se meten en problemas. Dijo agarrando de los hombros a Uraraka y moviéndola de un lado a otro. Tsuyu. Imiko-san y Midoriya Kun fueron de gran ayuda. Kero. Kirishima. Sin ellos varios héroes hubieran muerto. Agakure. Es cierto donde está Imiko y Midoriya. Kirishima. Apenas derrotaron al villano se fueron, creí que ya estaban aquí. Todos regresaron a ver a Inko para saber el paradero de los dos. Inko. Ellos están en el cuarto de Imiko desde la tarde. Mina. ¿Y por qué no nos avisaron? Toga. Creí que ya lo sabían. Dijo bajando por las escaleras. Agakure. ¿Por qué se fueron apenas terminó la pelea? Toga. Queríamos ahorrarnos el interrogatorio. Kirishima. Sí, fue muy aburrido. Mina. ¿Y dónde está Midoriya Kun? Toga. En mi cuarto con Eri. Jiro. ¿Quién es Eri? Toga. Es una niña albina muy tierna, Izuku y yo la vamos, todas las chicas se fueron corriendo al cuarto de Imiko y al llegar tumbaron la puerta. Las chicas. Au. Dijeron al ver al peliverde junto a Eri haciendo un dibujo. No sé por qué está rubia pero me sigue siendo tierno. Izuku. ¿Qué les pasa? ¿Por qué rompen la puerta? Mina. ¡Qué linda! Dijo ignorando al peliverde y queriendo abrazar a la albina. Eri por su parte ignoró a Mina y se escondió detrás de Izuku. Eri. Tengo miedo papá. Todas. Papá. Izuku. Si jeje la voy a adoptar, es la niña que salvamos de Chisaki. Toga. Les quise decir pero se fueron corriendo. Izuku. Eri. Ellos son mis compañeros no te preocupes son buenos. Eri asintió y salió a saludar a todos. Eri. M. Mucho gusto soy Eri. Izuku le dijo algo al oído y la pequeña albina volvió a hablar. Eri. Me llamo Eri Midorilla, M. Mucho gusto. Dijo haciendo una reverencia. Izuku. He sufrido mucho así que tratenla bien. Dijo sonriendo. Momo. Yo soy Momo Yaoyorosu, puedes llamarme Momo. Jiro. Yo soy Kiyoka Jiro, puedes llamarme Jiro es más corto. Mina. Soy Mina Asido y seré tu madrina puedes llamarme Mina. Agakure. Soy Toru Agakure, puedes decirme Toru. Dijo saltando. Inko. Si ya se presentaron bajen que ya está la cena. Todos bajaron para comer pero cuando estaban por sentarse tocaron la puerta. Izuku. Yo voy. Dijo yendo a abrir la puerta. Izuku al abrir la puerta se llevó una gran sorpresa pues Mandalay y Kota estaban afuera. Izuku. Kota, ¿cómo has estado? Kota. Sí, bien. Dijo mirando al suelo. Mandalay. Vio las noticias y estaba preocupado. Kota. No digas eso. Dijo moviendo las manos y con su cara roja. Izuku. Ja 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 gracias, pero soy fuerte no me pasó nada, estábamos a punto de comer, ¿quieren acompañarnos? Mandalay. Si no es una molestia, les agradezco. Los tres se fueron al comedor y cuando la clase a los vio se sorprendió. Izuku. Vinieron a saludar, así que los invite a comer. Dijo con una sonrisa. Eri. ¿Quiénes son papá? Izuku. Ella es Mandalay y es una heroína. Eri se acercó y se presentó como Eri Midoriya. Mandalay. Izuku. ¿No crees que estás muy joven para fornicar? Izuku. ¿Qué? No, no es lo que piensas, yo adopté a Eri. Dijo nervioso y sonrojado. Eri. ¿Papá qué es fornicar? Izuku. Ello no sé, pregúntale a tu madre. Toga. No tu padre se sabe pero no te lo quiere decir. Dijo riendo. Izuku. Olvídalo, Eri y el Skota es el sobrino de Mandalay, espero que se lleven bien. Dijo sonriendo. Eri. Mucho gusto. Dijo atrás del peliverde. Koda. Sí, igualmente. Inko. Ya siéntense la cena está lista. Al terminar de cenar, se hizo muy tarde así que todos se fueron a dormir, Izuku se quedó en la habitación de Toga junto a Eri, y Kota se quedó en la habitación de Izuku junto a Mandalay. Timeskip ya había amanecido y podemos ver a la nueva familia desayunando. Izuku. Como te dije es mejor pedirle a Momo que cree la ropa. Toga. No, es mejor comprar ropa además será una gran oportunidad para hacer que Eri sonría. Izuku. Sí buen punto, pero ya no tengo dinero. Toga. ¿Y tu mesada? Izuku. Hay prioridades. Dijo recordando la nueva PS5 y el juego de Spider-Man que acababa de comprar. Eri. Es esa caja blanca que escondiste en el armario de mamá. Izuku. Eri eso era un secreto. Dijo poniendo un dedo en su boca. Eri. Perdón. Dijo cabizbaja. Izuku. Ahí no puedo enojarme contigo. Dijo acariciando la cabeza de Eri. Toga. ¿Qué caja Izuku? Dijo con un tono que daba miedo. Izuku. Yo esto, compré nuevos libros para la academia. Toga. Entonces voy a ver, están en mi armario ¿verdad? Izuku. No, yo olvide los cuadernos en la academia. Inko. Si es para comprar ropa para Eri y yo les puedo prestar dinero. Izuku. En serio. Gracias mamá, vamos Eri agradece tú también. Eri. Sí, gracias abuelita. Dijo comiendo un plato de cereal. Inko. No hay de qué. Dijo con una sonrisa. Izuku. Y si nos acompañas mamá, no soy muy bueno a escogiendo ropa. Inko. Lo siento pero tengo que cocinar y limpiar. Dijo con una sonrisa. Izuku. Ya veo, será para la próxima. Dijo con una sonrisa. Toga. Ve con mamá y dile que te cree un conjunto de ropa luego peinas a Eri. Izuku. ¿Y tú qué vas a hacer? Toga. Me voy y vestir para la cita. Izuku. Sí, creo que me puedo tomar el tiempo que quiera. Toga. No seas exagerado, mira son las 10. Izuku. Sí, veamos a qué hora salimos, vamos Eri. Eri. Sí, ya voy. Dijo para seguir a Izuku. Izuku fue con mamá y después de que le dio la ropa a Eri para que se vista Izuku llamó a Eri para peinarla. Izuku. Listo. Dijo viendo a Eri. 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 Gracias papá. Izuku. No te preocupes, es lo que un hombre hace. Dijo con una sonrisa. Eri. Sí jeje. Dijo con una pequeña sonrisa. Izuku. Sonreíste. Dijo Felicia marcando a Eri. Eri. ¿Eh yo? Izuku. Sí. Dijo girando con Eri en brazos. Eri. Papá me estoy mareando. Izuku. Si perdón jeje, bueno solo toca esperar a tu madre. Timeskip. Toga. Ya estoy lista. Dijo saliendo de su habitación. Izuku. Han pasado 84 años. Toga. Qué exagerado mira solo es la 1 de la tarde. Izuku. Pero terminamos de desayunar a las 10. Toga. Qué exagerado solo fueron 3 horas. Izuku. Sin muy poco tiempo, olvidemos esto mira. Dijo señalando a Eri. Toga. Qué tierna, ¿y yo qué tal me veo? Dijo dando un vuelta. Izuku. Sí, estás muy linda. Dijo desviando la mirada. Toga. Jeje gracias. Dijo dándole un beso en la mejilla. Izuku. Bueno vámonos. Los 3 estaban por salir de los dormitorios pero vieron a Bakugo también saliendo. Izuku. Bakugo no me digas que tienes una cita. Bakugo. Calla tener, no es de tu incumbencia. Izuku. Ugo el rey de las explosiones consiguió novia. Dijo riendo. Bakugo. Maldito. Dijo sin regresar a ver al peliverde. Toga. Molestas mucho a Bakugo. Eri. Él da miedo. Izuku. Desde la semana anterior cuando peleamos se ha comportado mejor. Toga. Bueno vámonos. Los 3 se fueron al centro comercial para comprar ropa para Eri. Izuku. Llegamos, vamos Eri te compraremos mucha ropa. Eri. Sí, gracias. Dijo intentando dar una sonrisa. Izuku. Ja 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 muy pronto podrás sonreír. Dijo acariciando la cabeza de Eri. Toga. Bueno, vamos a comprar ropa. Dijo emocionada. Pasaron unas 4 horas viendo ropa para Eri. Compraron varios conjuntos los cuales a Eri le quedaban bien. Izuku. Que linda te veías con la ropa. Dijo con Eri en sus hombros. Eri. Gracias papá. Toga. Y ahora que tal si vamos a la feria que está en el muelle. Izuku. Es buena idea pero primero vamos a comer tengo hambre. Dijo sonriendo. Eri. Manzanas acarameladas. Izuku. ¿Quieres una manzana acaramelada? Eri. Sí. Dijo jalando el pelo de Izuku con una pequeña sonrisa. Izuku. Ouch. Eri. Lo siento. Dijo acariciando la cabeza del peliverde. Toga. Te compraremos una en la feria pero primero vamos a almorzar. Al llegar a una restaurante pidieron su comida. Izuku pidió un plato de katsudon. Toga pidió un plato de sushi y un tazón de ramen. Los únicos 3 platos japoneses que conozco xd. Al terminar de comer fueron a la feria a la cual tenía varios puestos de juegos. Izuku. Veamos primero subamos a. Toga. La montaña rusa. Dijo emocionada. Izuku. Eh, no. Toga. ¿Por qué? ¿Tienes miedo? Dijo con una sonrisa. Izuku. Yo miedo jajaja no solo que. A Eri no la dejarán subir. Señor del puesto, Ramiro. No se preocupe señor, si la pequeña va con alguno de ustedes puede subir. Izuku. Usted cállese. Toga. Ya vez, vamos no perdamos tiempo. Dijo amarcando a Eri. Izuku. Si ya voy. Dijo combinando con la mirada baja. Ramiro. Perdón señor pero a la feria no le va bien, parecemos empleados de Movistar. Izuku no regresó a ver al señor pero congeló la mitad de su cuerpo. Ramiro. Señor. Dijo pero Izuku seguía sin mirar al señor. Disculpe señor. Izuku lo seguía ignorando. Señor. Izuku sin ver a Ramiro se fue con Eri y Toga. Toga. ¿Por qué tardaste tanto? Izuku. Me quedé hablando con mi nuevo amigo. Dijo sonriendo. Eri. ¿Esto es la montaña rusa? Izuku. Sí, es muy divertida. Dijo forzando una sonrisa. Eri. Quiero subir. Dijo con entusiasmo. Izuku. ¿Segura? Mira allí hay unos caballitos. Eri. Se ve aburrido. Solo giran y ya. Toga. Mejor rindete jajaja. Izuku dio un suspiro y sin más subió junto a Toga y Eri a la montaña rusa. Mientras el carrito subía Izuku rezaba y Toga le decía a Eri que cuando bajaran ella alce sus manos y grite muy fuerte. Eri asintió con la cabeza y cuando el carro llegó a la cima Eri alzó sus manos junto a Toga. El carrito bajó a máxima velocidad causando que Izuku casi salga volando. Por otra parte Eri comenzó a gritar y al sentir como el viento chocaba con su cara comenzó a sentir emoción y adrenalina. Eri por fin acababa de sonreír. Toga al ver la sonrisa de Eri derramó pocas lágrimas y con su mano jaló la camisa de Izuku llamando su atención. Izuku con miedo regresó a ver a Toga pero se sorprendió al ver la sonrisa de Eri. Izuku. Genial. Dijo sacando su celular y tomando una auto. Ya al terminar el paseo en la montaña rusa los tres bajaron con una sonrisa. Eri. Eso fue sorprendente, es muy divertido, cuando el carrito se quedó en la cima tenía miedo pero recordé lo que mamá me dijo y alce mis manos y luego fue un foaci unfasi griega, y... Dijo entusiasta la pequeña. Izuku. Si jeje y lo mejor es que sonreíste, mira. Dijo enseñándole la foto que tenía en el teléfono. Eri al ver la foto dio otra sonrisa y abrazo a Izuku y Toga. Eri. Gracias por ser mi nueva familia. Dijo sonriendo. Toga. Gracias a ti por elegirnos como tu familia. Dijo separándose del abrazo y acariciando la cabeza de Eri. Izuku. Espérenme ya vengo. Eri. ¿A dónde vas papá? Izuku. Voy a comprar algo ya vengo. Dijo corriendo en dirección contraria. Toga. Tranquila vayamos a sentarnos en esa banca para esperar a tu padre. Dijo con una sonrisa. Eri. Sí. Dijo agarrando la mano de Toga. Después de un par de minutos se podía ver a Izuku corriendo en dirección de Toga y Eri. Toga. Pues es verdad que no tardaste mucho. Izuku río un poco respirando rápidamente. Eri. ¿Qué traes papá? Izuku se agachó para estar a la altura de Eri y con una sonrisa le dijo. Surprise. Eri. Una manzana acaramelada. Dijo dando saltitos. Eri agarró la manzana y empezó a comerla. Toga. Bien ahora vayamos al... Martillo. Izuku. No otra vez. Dijo decaído. Toga. Ja 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 vamos rápido. Dijo empezando a correr. Los tres pasaron el resto de la tarde subiéndose a varios juegos mecánicos algunos más extremos que otros pero no hay duda de que se divirtieron. Ya había pasado unos días desde que la nueva familia fue a la feria. Ya era martes, Eri se quedó en los dormitorios con Inko mientras Izuku y Toga se fueron a la academia. Izuku. Ya se demoró mamá o oruga. Toga. MMM se quedaría dormido. Izuku. Supongo, aunque a veces lo curó siempre tiene ojeras y los ojos hinchados. Toga. Es porque da clases en el día y en la noche trabaja como héroe clandestino. Izuku. Tienes razón, sinceramente lo respeto mucho. Aizawa. Gracias por el halago pero si ya tocó el timbre deben estar en su asiento en silencio. Izuku. Usted siempre sale de la nada, algún día nos matará del susto. Aizawa. Siéntate. Todos incluido Izuku estaban en su asiento en silencio. Aizawa. Me demoré porque el director me dio algunas indicaciones. Iida. ¿Indicaciones para nuestro nuevo entrenamiento? Pregunto gritando levantando su mano. Aizawa activó su Kirk como amenaza para que Iida se siente y haga silencio. Aizawa. Me dio indicaciones sobre el festival cultural que se realizara la próxima semana el viernes. Todos comenzaron a gritar emocionados causando que Aizawa se enoje más. Aizawa. Si no se callan, nuestra participación será una clase abierta. Todos se callaron y se sentaron más rápido que carrerín. Aizawa. El festival solo será para los estudiantes y personal del colegio. Izuku. Sensei mi madre cuenta como personal de la academia. Aizawa. Ella cuida los dormitorios así que sí. Izuku. Ja 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 soy el único que podrá traer a su mamá. Toga le dio un sape y lo hizo sentar. Izuku. Ouch. Toga. Cállate si lo haces enojar nosotros tendremos clase abierta. Izuku. Oh, entiendo. Toga. Puede continuar Sensei. Aizawa. Tienen hasta mañana para decidir qué hacer. Aizawa se metió en el horruga móvil, sacó de dormir, y se fue frente a la atenta mirada de los alumnos. Iida. Bien, todos digan una opción y la elegiremos por votos. Todos empezaron a gritar mientras alzaban la mano. Iida. Tú has sido San. Mina. Un baile. Iida. Buena idea. Dijo anotando la propuesta en la pizarra. Kaminari. Una cafetería de sirvientas, me lo imagino así. Izuku. Apoyo la propuesta de Kaminari. Dijo imaginándote a Toga en traje de sirvienta. Toga. Yo igual apoyo la idea pero que Izuku también use traje de sirvienta. Iida. No sería de mayordomo. Toga. No, de sirvienta. Dijo sonriendo. Izuku. Eh. Pero yo podría ser el cocinero. Toga. Sirvienta. Dijo sin expresión. Izuku sudó frío pero quiso cambiar el tema dando otra opción. Izuku. Olvídalo, mejor hagamos un puesto de Katsudon. Uraraka. Un puesto de Mochi. Iida. Es festival cultural no de comida. Giro. Un número cómico. Iida. Interesante. Mineta. Desfile de Tet, no pudo terminar porque Izuku lo noqueó. A todos les cayó una gotita de sudor. Iida. Alguien más tiene una idea. Todoroki. Una fiesta. Izuku. ¿Una fiesta? Creí que dirías algo como una obra de teatro donde tú serías un detective. Todoroki. Lo hubiera dicho pero ayer vi un vídeo de una fiesta donde todos se divertían y no hay nada mejor para aliviar el estrés. Dijo con su tono inexpresivo. Iida. ¿Podrías mostrarnos el vídeo? Todoroki. Claro. Dijo sacando su celular. Todoroki mostró el vídeo que encontró ayer. Iida. Eso es un concierto. Kaminari. Entonces la indicada para organizar esto es Jiro. Jiro. Yo, no. Mina. Es cierto, su habitación estaba llena de instrumentos. Kaminari. Sí, ella es una verdadera rockera. Jiro. Para. Dijo clavándole uno de sus hacks. Kaminari. Ouch, ¿y eso por qué? Jiro. A diferencia de ustedes que tienen aficiones geniales que les puede ayudar para ser héroes, la mía es muy simple y no aporta en nada. Mineta. Así que te sientes inferior. Agakure. ¿Y tú cuando te despertaste? Mineta. Ja 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 hace falta más que eso para acabar con el invencible Mineta. Izuku. Veamos si bastan dos golpes. Dijo con una sonrisa mientras aumentaba sus fibras musculares. Mineta. No perdón, era una broma. Dijo arrodillado. Aunque Mineta le rogó a Izuku se nada le sirvió porque otra vez lo noqueó. Izuku. Por cierto Jiro tu hobby es genial, también sirve para ser un héroe, cantando puedes hacer sonreír a la gente así que ten un poco más de confianza en ti misma. Dijo con una sonrisa. Momo. Aunque le digas eso Jiro es la que debe elegir. Jiro dio un suspiro y con una sonrisa les dijo que si lo haría. Iida. Pero hace falta el baile. Mina. Yo puedo ayudar en eso. Dijo sonriendo y alzando su mano. Kirishima. Es cierto, ella enseña muy bien. Iida. Entonces está decidido la clase 1 a hara un concierto. Todos. Ay. Dijeron gritando. Como les dieron la semana libre para prepararse se fueron a los dormitorios para empezar a practicar el baile además de organizarse. La clase 1 acababa de regresar a los dormitorios lo que hizo que Inko se sorprenda y Eri se alegre por ver a su papá y mamá. Eri. Papá. Mamá. Dijo con una sonrisa mientras corría hacia Izuku y Toga. Izuku cargo a Eri en sus hombros. Inko. Que paso no es muy temprano para que ya hayan vuelto. Toga. Pues nos dieron la semana libre para organizar un evento para el festival cultural. Inko. Festival cultural. Toga le explicó todo a Inko y Eri sobre la semana libre y que iban a hacer un concierto. Eri. ¿Qué es un concierto? Izuku. Es como un evento donde se mezcla la música y el baile. Eri. No entiendo. Izuku. Es mejor mostrarte. Dijo sacando su celular. Izuku le mostró un video de un concierto a Eri la cual al terminar de ver el video tenía una gran sonrisa. Eri. Parece divertido, ustedes van a cantar. Izuku. Eso lo vamos a decidir ahora. Dijo acariciando la cabeza de Eri. Inko. ¿Quieren almorzar antes de practicar? Dijo con una sonrisa. Todos. Sí, por favor. Dijeron con una sonrisa. Todos fueron a dejar sus cosas en su cuarto y bajaron a comer, después de almorzar salieron al patio para organizarse. Giro. Primero hagamos pruebas de baile para ver quién es bueno en eso. Todos empezaron a bailar no hay duda de que Mina fue la mejor pero los demás no estaban mal a excepción de Izuku, Mineta, Aoyama y Iida. Mina. Izuku voy a ser sincera, si no sabes cantar mejor que te encargués de los efectos. Izuku. Entiendo. Dijo con un aura depresiva pero esta fue disipada por Eri que abrazó a su papá. Eri. Tranquilo papá, además todavía debemos ver si puedes cantar. Dijo con una sonrisa. Izuku. Sí gracias Eri. Dijo acariciando la cabeza de la pequeña. Mina. Aoyama y Iida ustedes se salvan aprenderemos fácilmente. Mineta. ¿Y yo? Mina. Tú serás el encargado de traer la utilería. Mineta. ¿Pero por qué? Izuku. Porque si bailas no te van a ver por enano jajaja. Mineta. Cállate Broccoli, tú también fuiste rechazado como bailarín. Eri. Pero mi papá puede cantar. Dijo sacando la lengua a Mineta. Mineta. Tu hija te echa ánimos Izuku, demuestra que puedes cantar. Izuku. A mí amenazas, Momo puedes crearme una guitarra eléctrica por favor. Momo. Claro, pero seguro que sabes cómo funciona. Izuku. Tú tranquila yo nervioso. Momo le entregó la guitarra a Izuku. Izuku. ¿Saben inglés? Momo. Yo lo entiendo en su mayoría. Los demás negaron con la cabeza. Izuku. Entonces solo tú podrás entender la música los demás solo se guiarán por el ritmo. Izuku conectó la guitarra que le dio Momo y empezó a tocar. Todos estaban sorprendidos por lo bien que cantaba el peliverde. Eri. Eres genial papá. Dijo soltando emocionada. Toga. No sabía que podías cantar Izukun. Izuku. Jaja gracias, ahora que tal Mineta podrías hacerlo tú. Mineta. Por hoy ganas brócoli. Iida. Entonces mi dorillacun va a cantar. Izuku. Lo siento Iida kun pero ayudaré con los efectos. Eri. ¿Por qué? Papá cantas genial. Izuku. Gracias Eri pero tengo varios quirx podría ayudar más en la ambientación, pero si no les molesta podría cantar luego de todos ustedes. Mina. Gran idea, nuestro evento cerrará con broche de oro si tú cantas. Izuku. Genial, gracias. Eri. Entonces si cantarás. Izuku. Cantaré al final, pero como no tengo canción quieres escribir una conmigo. Dijo viendo a Eri. Eri. Sí. Que sea sobre los héroes. Dijo emocionada. Izuku. Claro entonces vamos a mi cuarto y ahí me ayudas. Eri. Sí pero y mamá. Toga. Yo me quedaré a para practicar el baile, esfuércense esperamos una gran canción de parte de los dos. Eri. Sí, será la mejor canción. La tarde pasó con normalidad, y todo fue organizado como en el anime pero en vez de Izuku estaba Toga. Ya era de noche en los dormitorios y podemos observar a todos cenando. Inko. Y ya se organizaron. Toga. Sí, yo voy a ser una de las bailarinas. Mina. Yo les estoy enseñando a bailar. Kaminari. Yo también voy a bailar. Inko. ¿Y tu Bakugo? Bakugo. Yo tocaré la batería. Dijo mientras comía. Inko. Genial Todoroki. Yo seré uno de los bailarines pero también ayudaré en los efectos. Inko. ¿Y el cantante? Iida. En realidad todos cantarán un poco pero la que tendrá el micrófono será Hiru-san. Inko. Eizuku, ¿el qué va a hacer? Momo. Mi dorilla-san va a ayudar con los efectos y la ambientación pero también va a cantar en solitario al final. Inko. ¿Yizuku sabe cantar? Iida. Sí, y lo hace muy bien. Inko. No lo sabía, por cierto saben por qué Izuku no ha salido de su cuarto. Toga. Dijo que iba a escribir una nueva canción junto a Eri. Inko. Eso es muy tierno una canción entre padre e hija. Izuku. Sí jeje. Dijo bajando a la cocina con Eri en manos. Eri. Estamos escribiendo un canción sobre héroes. Dijo energética la pequeña. Izuku. Eri me da algunas palabras y yo la escribo en inglés jaja. Inko. ¿Cuándo aprendiste inglés? Izuku. Todo se consigue con esfuerzo y dedicación. Toga. ¿Ocupaste tu Kirk, cierto? Izuku. Me esforcé para que los maestros me den su consentimiento de copiar su mente. Inko. Los chantajeaste. Los chantajeaste. Izuku. 10 dólares a cada uno es un precio justo si me ahorro días de estudio. Después de cenar todos se fueron a dormir, Eri dormía con Toga. Pasaron toda la semana practicando incluso Izuku tuvo que dejar de escribir su canción para organizarse con los demás para los efectos. Miércoles. Podemos ver a toda la clase 1 a almorzando. Inko. ¿Ya terminaron los preparativos para el festival? Momo. Sí, solo falta conseguir la utilería. Inko. Ya veo, y tu hijo ya tienes la canción. Izuku. Sí, fue fácil porque una niña muy inteligente me ayudó. Dijo con una sonrisa. Eri. La canción está genial, ya quiero que la escuchen. Toga. Yo también quiero escucharla. Iida. No puedes cantarnos un poco Midoriya-kun Izuku. No, es una sorpresa. Dijo con una sonrisa. Inko. Qué lástima que yo solo podré verla por vídeo. Izuku. ¿Por qué? Inko. Soy tu madre y el evento es solo para los estudiantes y personal de la UA. Izuku. Pero puedes ir, Aizawa dijo que eres la madre del dormitorio así que cuentas como personal. Inko. En serio, entonces iré sin dudarlo. Dijo feliz la peliverde mayor. Izuku. Además, ¿quién mejor que tú para llevar a Eri al festival? Eri. ¿Habrá manzanas acarameladas? Dijo babeando un poco. Toga. No sabemos, pero tal vez algún curso hizo manzanas acarameladas. Eri. Yuppie. Dijo saltando con una sonrisa. Después de almorzar Izuku y Eri se fueron a la sala para ver algunos vídeos. Eri. Papá podemos ver esa canción del otro día. Izuku. El concierto de Michael Jackson. Eri. Sí, ese mismo. Izuku agarró su laptop y puso el vídeo que quería ver Eri. Izuku y Eri estuvieron viendo varios conciertos hasta que un vídeo sobre un robot los interrumpió. Izuku. ¿Un robot? ¿Será algún tipo de broma? Eri. Es muy aburrido. Toga. ¿Qué están viendo? Izuku. Estábamos viendo conciertos pero apareció este vídeo. Toga vio el vídeo que Izuku le mostró. Toga. A él es un villano supuestamente. Izuku. ¿Supuestamente? Pregunto confundido. Toga. Graba los vídeos robando pero al final no roba nada y solo golpea a los héroes que lo intentan detener, para mí solo quiere ser popular. Izuku. Así que es un viejo con falta de atención. Eri. Sigamos viendo más conciertos ese señor es muy aburrido. Izuku. Sí claro. Dijo pasando al siguiente vídeo el cual sí era de un concierto. Como ya tenían todo preparado Izuku y Eri se pasaron la tarde viendo vídeos o escuchando música. Toga. Estaba con las chicas comprando la utilería para el concierto. Los chicos estaban viendo Barbie en la habitación de Kirishima. Por fin había llegado el día del festival cultural, todos los estudiantes estaban emocionados a excepción de la clase 1 a que estaba muy nerviosa. Izuku. Deberían calmarse, si salen con esos nervios terminarán por arruinar el concierto. Mina. Es fácil decirlo porque tú ya haces el ridículo diario, pero esto da mucha vergüenza. Izuku. Yo no hago el ridículo, ¿verdad? Dijo regresando a ver a sus compañeros. Todos los de la clase 1 agiraron su cabeza mirando a otro lado, Izuku regresó a ver a Toga pero ésta igualmente volteó su cabeza a otro lado. Izuku estaba deprimido pero la llegada de su mamá lo puso un poco feliz. Izuku. Mamá, ¿verdad que yo no hago el ridículo? Inko volteó a ver a otro lado como todos. Izuku se puso de rodillas y en el suelo empezó a hacer círculos con su dedo. Eri. Yo pienso que eres genial papá. Dijo sonriente la pequeña albina. Izuku. Eri-chan. Dijo con ojos llorosos. Izuku acarició la cabeza de Eri para posteriormente cargarla en sus brazos. Izuku. Sí, quieren quitarse los nervios porque no van a comprar algo para tomar. Momo. Pero ninguno de los puestos está abierto aún. Izuku. Pueden ir a comprar fuera de la academia igual falta para que empiece nuestro número. Toga. Yo puedo ir por los jugos. Izuku. Genial, yo voy a ver cómo se preparan las demás clases con mi madre y Eri. Izuku, Eri e Inko se fueron a ver cómo se preparaban las demás clases. Mina. Gracias y Miko. Toga. De nada. Dijo sonriente. Mina. No ibas a comprar los jugos. Toga. Sí. Agakure. Entonces por qué sigues aquí. Toga. Estoy esperando a que me den el dinero. Jiro. No nos ibas a invitar tú. Toga. Yo dije que voy a comprar, pero igualmente no tengo dinero. Me lo acabe cuando fuimos a comprar ropa para Eri. Momo. Si ese es el problema yo puedo invitarlos. Mina. Gracias. Dijo saltando para abrazar a Momo. Momo le dio 15.000 yenes a Toga. Toga. Creo que es mucho. Dijo con una gota de sudor. Momo. Perdón, es lo que mi padre me daba para cuando quería un café. Dijo haciendo una reverencia. Todos no sabían cómo sentirse en ese momento pues indirectamente les dijo pobres. Toga. No importa, ¿ahora quién me acompaña? Mina. ¿Quieres a alguien para que te haga compañía? Toga. No, necesito a alguien que me ayude a traer las bebidas. Agakure. Yo, quiero ir. Toga. Genial, vamos. Toga y Agakure se fueron a una tienda que estaba cerca pero estaba cerrada. Toga. ¿Por qué cierran justo ahora? Agakure. Nos toca ir a la que está como a tres cuadras. Dijo de caída. Toga. Mientras más rápido mejor, vamos. Dijo empezando a correr. Agakure. Espérame y Mikosan. Dijo corriendo atrás de Toga. Sin ningún problema las dos chicas ya habían comprado los jugos para su clase. Agakure. Disculpa, y Mikko ¿cómo conociste a Midoriya-san? Toga. MMM pues me ayudó cuando me estaban golpeando. Lo dijo con un dedo en su mejilla. Agakure. Ya veo, espera porque te estaban golpeando. Toga. Pues, por mi Kiruk, como bebo sangre me decían villana fue cuando teníamos seis años. Agakure. Entonces Midoriya-san vio que te golpeaban y te salvó como si fueras una princesa, ¡qué romántico! Toga. Supongo jajá. Dijo sonriendo. Toga le siguió contando un poco de cómo conoció a Izuku pero sin prestar atención chocó con alguien. Toga. Lo siento, no estaba viendo. Gendre. No se preocupe señorita, sin más me retiro. Toga. Esa voz, disculpe le podría dar una recomendación. Gendre. Lo siento pero no tengo tiempo. Dijo mientras empezaba a caminar. Toga. Hoy es un día especial para mi clase y mi hija así que, no te metas con mi escuela. Gendre. ¿Y tú nos lo vas a impedir? Toga. No me retes. Dijo poniéndose en pose de batalla. Gendre. La brava tendremos que suponer el plan unos minutos. La brava. ¿Quieres que grabe todo? Gendre. Sí, por favor. Toga. Agakure, ve a la academia no te preocupes y de en unos minutos, que no se entere ningún profesor. Agakure. ¿Segura? Podría ayudar. Toga. Si no volvemos rápido se preocuparan es mejor que sepan lo que pasa. Agakure. Me llevo las bebidas, suerte y mico. Toga. Tranquila. Agakure se fue dejándolo solos. Toga. ¿Por qué haces todo esto? Gendre. Para pasar a la historia. Toga. ¿Por qué pasar a la historia como un villano? Gendre. Como todo niño quería ser un héroe pero Mikir no se lo permitió. Toga. Otro con la excusa de Mikir que es inútil. Dijo con burla. Gendre. Siempre fui humillado, traté varias veces de entrar a la va pero nada funcionó. Toga. Solo buscas excusas, para compensar tu falta de entrenamiento. Gendre. La brava. Gendre siempre se esforzó, pero nadie lo reconocía, tú por otro lado pudiste entrar a la va e incluso quedaste en dos do lugar en el festival. Toga. Toga. Entre agua sin usar Mikir, lo mismo pasó en el festival deportivo. Nunca use Mikir. La brava. Toga. ¿Pero eso ya no importa empezamos? Dijo con una sonrisa. Gendre. No tienes que repet, Gendre no pudo terminar porque Toga le dio dos puñetazos en el estómago y una pata en la cabeza que lo hizo caer al suelo adolorido. Gendre. Maldita mocosa, que bajó a golpear a tu oponente cuando está, no pudo terminar porque Toga trató de golpear a Gendre en la 100 pero el kill de Gendre hizo que la patada rebotara. Toga. ¿Qué es eso? Dijo curiosa. Gendre. Averígualo. Dijo empezando a correr hacia Toga para golpearla pero esta los esquivaba fácilmente. Toga en un momento trató de golpear a Gendre pero nuevamente su golpe fue rechazado. Toga. MMMM parece una cama elástica, será que tu kill te permite dar elasticidad a las cosas. Gendre no dijo nada y volvió a atacar a Toga pero ni esforzándose puedo tocarla. En un descuido de Gendre Toga le dio un puñetazo que lo hizo retroceder. Aprovechando el dolor de Gendre Toga borró su presencia y rápidamente le dio un golpe en la 100 a Gendre que lo dejó medio desmayado. La brava. Gendre. Gritó preocupada. La brava botó la cámara que tenía y corrió a donde Gendre para ayudarlo. Toga. Creo que ganó, deja llamo a la policía. Gendre. No lo creo. Dijo tratando de levantarse. Toga. Yo que tú no haría eso. Dijo inmovilizado a Gendre. La brava. Déjalo, no me quites a lo que más amo. Dijo dando golpecitos a Toga. Toga le dio un golpe a la brava también dejándola tendida en el suelo. Toga. Si se resiste en su sentencia podía ser extendida. Gendre. Por favor, déjanos ir no volveremos a la UAH. Toga. Yo no soy de tardos oportunidades y si te había advertido. Dijo con una sonrisa burlancia. Toga. Los entregaré a la policía de inmediato, no se preocupen no tardaremos. La brava. Lo siento Gendre si fuera más fuerte podríamos haber ganado. Lo dijo derramando lágrimas. Gendre. No es tu culpa, mis emociones me controlaron y este es el resultado. La brava. Gracias. Gendre. Te amo. Dijo con una sonrisa. Cuando la brava se declaró a Gendre este se sintió más fuerte y haciendo fuerza se soltó del agarre de Toga. Toga. Cuentos trucos más que hay, no pudo terminar porque un golpe directo de Gendre la mandó a volar. Toga. Auch. Eso sí dolió. Dijo agarrándose el estómago. Gendre. Ahora que el amor me da fuerza no perderé. Gendre se lanzó en contra de Toga, Gendre lanzaba varios golpes y aunque Toga esquivaba la mayoría uno que otro le daba causándole un gran daño. Toga. ¿Qué hago si sigo así voy a perder? Gendre. Vamos héroe. Dijo mientras seguía golpeando a Toga. Toga. Piensa, ¿qué haría Izuku? Izuku. Pues si es algo que no pueda controlar pediría ayuda, creo. Dijo mientras estaba en el cielo volando. Gendre. ¿Qué cuándo? La brava. Nunca lo vi, otro héroe ahora sí tenemos problemas. Gendre y la brava no sabían qué hacer, con la aparición de Izuku sus oportunidades de estómago. Escapar prácticamente ahora son nulas por eso se quedaron en shock e inmóviles. Toga. Estuviste ahí todo el tiempo. Izuku. No todo el tiempo llegué hace unos dos minutos. Dijo mientras dejaba de volar. Toga. ¿Y por qué no me ayudaste, ves que me están dando una golpiza y te quedas viendo? Izuku. Esto yo, Toga. Luego hablaremos ahora mejor ayúdame. Izuku. Oh, sí claro perdón. Izuku rápidamente le dio una patada a Gendre el cual saliendo del shock trato de contrarrestar el golpe con su Kirk pero este no funcionó causando que la patada conecte de lleno. La patada que dio Izuku mandó a volar a Gendre. Izuku. Perdón por solo ver, pero estuviste genial. Toga. Pero aún tengo que mejorar, casi me derrotan. Dijo de caída. Izuku. No te preocupes eres muy fuerte luchaste sola y sin Kirk contra alguien que usaba dos. Toga. Jeje gracias Izuku. Dijo dándole un pequeño beso el cual Izuku correspondió. Izuku. Yo, mejor voy a atrapar a esos dos. Dijo mientras iba a ver a Gendre y la brava. Gendre aunque tenía el refuerzo ya no podía luchar. del golpe de Toga estaban comenzando a surtir efecto y la patada de Izuku fue la que terminó con todo. Izuku. Entonces, ¿se rinden? Gendre. Por favor Izuku mi dorilla larga te me entregaré. Izuku. Si yo nací ayer. Gendre. Por favor, quiero disminuir los cargos de la brava haciéndola pasar por un rehén. Izuku. Te entregaré yo, tengo mi licencia para eso, en la policía das tu testimonio no me interpondré. Gendre. Muchas gracias. Dijo con una sonrisa. La brava. Gendre no, yo quiero estar contigo. Gendre. No te preocupes, por más tiempo que pase no me separaré de ti porque también te amo. Dijo sonriendo. Izuku. Oye Mikocham ve a la academia y diles que voy y en unos minutos voy a dejar a ellos con la policía. Toga. Ok. Dijo Minetras empezaba a correr. Izuku como dijo fue rápidamente a una oficina de policías y dejó a Gendre junto a la brava. Ya llegando a la academia pudo ver a una de sus compañeras esperándolo. Mina. Mi gorilla apúrate en unos minutos empezamos. Dijo dándole ropa para posteriormente comience a correr. Izuku. Si perdón se me hizo un poco tarde. Dijo corriendo atrás de Mina. Izuku estaba corriendo pero chocó con alguien. Izuku. Perdón. Dijo queriendo correr nuevamente. Izuku estaba corriendo pero el chico con el que chocó lo agarró deteniéndolo. Si no me equivoco eres Izuku Midoriya de 1A. Izuku. Si, autógrafos luego me clase me espera. Izuku quiso seguir corriendo pero el chico no lo soltaba. Izuku. Disculpa me puedes soltar, tengo solo 5 minutos para prepararme. Soy un alumno de tercero y no te acepto, no creo que seas merecedor de la fama y el prestigio que tienes. Izuku. Si me aceptas o no no me importa, suéltame o te rompo la mano. Dijo agarrando la mano del chico. Inténtalo. Izuku estaba apretando más fuerte la mano del chico pero Olmit llegó deteniendo a Izuku. Am. Es bueno encontrarlo joven Midoriya su clase lo está buscando es mejor que se apresure. Izuku. Si, pero este no me suelta. Am. Disculpe joven podrías olar a Midoriya Shounen. Si, perdón por molestar. Dijo el chico. Izuku agradeció a Am y rápidamente se fue corriendo. Izuku luego de cambiar se fue con sus compañeros. Mineta. Idiota porque te demoraste tanto. Izuku. Perdón, tuve un pequeño problema. Giro. Luego conversan, pónganse en posición ya nos toca. Todos se pusieron en posición y el telón se abrió causando un gran silencio en la sala. Cuando terminó el concierto Izuku hizo que el hielo explote causando que caiga como si fueran brillos. Todos los espectadores gritaron de emoción y empezaron a nombrar a los estudiantes de la clase. Giro. Un momento. Dijo para que todos hagan silencio. Giro. Gracias, pero para terminar nuestra participación tenemos un evento final, Mina. Sí, con ánimos. El estudiante más fuerte de la academia, el que venció al villano número uno, Izuku Midoriya. Cuando nombraron al peliverde este apareció con un aterrizaje de superhéroe y seguidamente cayó a Eri más lentamente por una ráfaga de viento que hizo Izuku. Izuku. Yo y mi pequeña Eri escribimos una canción para terminar con la participación de la clase 1A. Dijo con Eri en brazos. Eri. H. Hola. Dijo gritando para seguido esconderse detrás de Izuku causando ternura por los nervios que tenía. Izuku. Ja ja aunque solo yo voy a cantar espero les guste. Dijo para que la sala quede a oscuras nuevamente. Una luz se dirigió hacia Izuku el cual tenía un micrófono en la mano. Todo estaba en silencio hasta que empezaron a sonar varios instrumentos. Cuando terminó de cantar todos explotaron de emoción y empezaron a gritar el nombre de Izuku. Izuku. La temática de la canción fue idea de Eri. Dijo alzando a Eri a los imbra. Todos vieron a la pequeña y nuevamente empezaron a vitorear a la pequeña albina. Timeskip. Ya habían pasado algunas horas desde la participación de la clase 1A en el festival. La familia pasó visitando los diferentes puestos de las otras clases. Una casa de terror, un laberinto, el concurso de belleza, etc. En estos momentos podemos ver a toda la clase en la sala de los dormitorios. Inko. Estuvieron genial en el festival, por eso hoy pueden comer todo lo que quieran. Dijo mostrando varios platillos encima de la mesa. Toda la clase grito de emoción, Bakugo estaba con una sonrisa, mientras que Todoroki solo tenía sus manos alzadas. Todos rápidamente se sentaron para comer y sin más comenzaron a devorar todos los platillos que preparó Inko. Ya habían pasado algunos días desde el festival cultural y ahora podemos ver a Izuku y a algunos de sus compañeros en la sala viendo la televisión. Izuku. No hay nada bueno en cartoon. Toga. Ya estás muy grande para ver caricaturas. Eri. ¿Caricaturas? Izuku. Sí, son dibujos que se mueven. Eri. Suena divertido, quiero ver. Dijo con una sonrisa. Izuku y Eri se sentaron en el sofá y se pusieron a ver hora de aventura. Estuvieron viendo la televisión por varios minutos hasta que ambos se quedaron dormidos. Toga. Oh 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 que tiernos se ven, ya tengo fondo de pantalla. Dijo tomando una moto. Toga se sentó al lado de ambos y se puso a ver la televisión, pasaron varios minutos en los cuales Izuku ya se estaba despertando. Toga. Buenas tardes. Dijo con una sonrisa. Izuku. Sí, buenas tardes. ¿Qué pasó? Toga. Te quédate dormido junto a Eri. Izuku. Oh, ¿qué estás viendo? Toga. Avengers Infinity War. Izuku. Genial, yo quiero verla. Toga. Te quedarás con las ganas. Izuku. ¿Qué? ¿Por qué? Toga. Porque ya terminó jajaja. Izuku. Eso es injusto. Dijo con unas lágrimas. Toga. Ya tranquilo, mira están transmitiendo un ataque de villanos. Izuku. Genial, ¿dónde es? Creo que será divertido. Toga. Creo que es el centro de la ciudad. Izuku. ¿Y qué tipo de villano es? Toga. Parece un domu pero este no parece un pájaro. Izuku. Genial, voy a dejar a Eri en tu cuarto y voy a desintegrar a esa cosa. Izuku fue a recostar a Eri y bajó a la sala. Izuku. Siguen peleando. Toga. Creo que debes de ir rápido. Izuku. ¿Por qué? Toga. Esa cosa le está ganando a Endeavor. Izuku. ¿Qué? Toga. Si mira. Dijo señalando a la televisión. Izuku regresó a ver a la televisión y ahí vio a Endeavor siendo masacrado a golpes por parte del nomu. Izuku. ¿Le están dando una putiza, ya evacuaron a las personas? Toga. Según el noticiero si pero no creo. Izuku. Ya veo, vengo luego. Dijo empezando a volar. Toga. Si, yo voy a cocinar para darle de comer a Eri. Izuku. Solo no quemes el agua. Dijo saliendo de los dormitorios. Toga. Ja 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 si que gracioso. Con Izuku. Izuku estaba llegando al centro de la punto ciudad y lo primero que vio fue a Endeavor cayendo del cielo. Izuku iba a ir a ayudar a Endeavor pero algo más le llamó su atención, Monoma y Aux yendo a un callejón. Izuku al verlos juntos le dio mucha curiosidad así que cuidadosamente los estuvo siguiendo desde el cielo. Izuku vio como una niebla se abría al frente de ambos y de ahí salió Gabi y Shigaraki. Izuku no sabía que hacer así que sin hacer ruido dejó de volar y se colocó encima del techo del edificio para escucharlos. Kurohiri. Un gusto verlos. Shigaraki. Deja eso Kurohiri, vamos al punto que información nueva tienen. Aux. En Tartar Soul for One ya no tiene tanta vigilancia. Shigaraki. Esas son buenas noticias, gracias a ese estúpido mocoso el plan está saliendo a la perfección, solo hace falta recuperar al sensei y devolverle sus recuerdos. Dabi. ¿Y tu mocoso? Monoma. Solo sé las próximas prácticas pero dudo que quieran atacar así que solo venía a reportarme. Shigaraki. Si, eso no nos interesa, sabes algo del poder del mocoso. Monoma. Solo los quirks que ha copiado, aunque puede que tenga más y aún no los ha usado. Dijo sacando un cualerno. Shigaraki. Eso es suficiente, el sábado vayan a la base tendremos una reunión sobre gigantomachía. Monoma. Sí, pero hasta cuando nos mantendremos en secreto, quiero ver la cara de odio y desesperación cuando revelen que yo soy el traidor. Dijo con una sonrisa. Shigaraki. Tu espera mocoso, solo faltan pocos preparativos para el gran ataque. Aux. Entonces si me disculpan, tengo que volver para ayudar a ese idiota y así no levantar sospechas. Shigaraki. Sí, sí, ya ándate. Aux salió volando del callejón y cuando estuvo en el cielo vio a Izuku el cual lo veía fijamente. Aux solo lo ignoró y salió volando hacia la pelea. Izuku espero a que Shigaraki, Dabi, Kurohiri y Monoma se fueran para ir con Endeavor. Izuku. Así que el traidor de Ua es Monoma y el traidor de los héroes es Aux, pero Aces me ignoró cuando me vio, luego debería de hablar con él. Dijo en su mente mientras se dirigía a la pelea volando. Izuku llegó a la pelea vio a Aux tratando de golpear a el Nomu pero los ataques de Aux solo eran una distracción. Endeavor atrás de la pelea estaba preparando un ataque masivo pero para su mala suerte el Nomu se dio cuenta y lanzó un ataque a Endeavor que aunque trató de esquivar este le logró cortar el brazo. Izuku. Endeavor. Gritó preocupado. Izuku rápidamente fue hacia Endeavor y rápidamente le dio un golpe al Nomu mandándolo a volar. Izuku. Aux anda a ver si hay sobrevivientes y llévalos a un lugar seguro, luego hablaremos de lo demás. Izuku. Endeavor. Espera te voy a curar. Dijo poniendo una mano en el pecho del héroe. Endeavor. Es humillante pero gracias mocoso. Dijo poniéndose de pie nuevamente. Izuku. El héroe mas arrogante dando las gracias, que cambio. Dijo riendo. Endeavor. Cállate niño. Nomu. Eso dolió mocoso. Dijo apareciendo atrás de ambos. Izuku le dio otro golpe al Nomu pero este lo esquivo para posteriormente darle un golpe que mando a volar a Izuku. Endeavor. Niño. Izuku se detuvo en el aire y volvió a donde estaba antes. Izuku. Tranquilo, no me pasó nada. Dijo con una sonrisa mientras le salía sangre de la boca. Endeavor. ¿Seguro? Estás sangrando. Izuku se limpió la sangre y se curó. Izuku. Sí, no te preocupes. Endeavor. Ve y ayuda a los civiles, dile a Aux que me dé apoyo. Izuku. Y si mejor luchamos juntos y así demuestras a tu familia que ya no eres tan orgulloso. Nomu. No me ignoren. Dijo lanzando un golpe estirando su brazo. Izuku creó un escudo de aire para detener el golpe. Izuku. ¿Qué dices? Los dos ocupamos el fuego luchemos juntos héroe en dos. Endeavor. Solo no estorbes mocoso. Izuku. Sí, no te preocupes me voy a contener para seguirte el ritmo. Dijo riendo. Izuku y Endeavor se cubrieron de fuego y rápidamente fueron a atacar al Nomu. Endeavor lanzó un golpe que el Nomu esquivó pero Izuku rápidamente le dio otro que impacto de lleno mandándolo a volar nuevamente. Izuku. A ver tiene, Kirk para modificar sus brazos, autoregeneración avanzada, propulsores en sus hombros, aumento de musculatura, almacenar y power. Endeavor. ¿Cómo sabes todo eso niño? Izuku. Es gracias a un Kirk de análisis. Nomu. Esto será problemático. Dijo empezando a volar. El Nomu cuando llegó al cielo soltó varios Nomus de gama media. Izuku. Ese es el Kirk de almacenamiento, AUX. Encárgate de esos. AUX. OK. Dijo volando hacia los Nomus que soltó el alta gama. Izuku. Vamos Endeavor. Dijo empezando a volar hacia el Nomu. Izuku le lanzó un puñetazo que el Nomu bloqueó para posteriormente tratar de golpear a Izuku pero una llamada de Endeavor lo hizo separarse varios metros. Endeavor. No te confíes mocoso. Izuku. No me confíe, solo que necesitaba acercarme para copiar sus quirks, mira. Dijo aumentando el tamaño de su brazo. Endeavor. Tu Kirk no debería existir mocoso. Izuku. Si lo sé, gracias. Dijo orgulloso. Nomu. Creo que este es el fin del juego, es mejor irme. El Nomu salió volando rápidamente tratando de huir pero Izuku apareció adelante de él. Izuku. ¿Qué, ya te vas tan pronto? Deberíamos jugar un poco más. Dijo dándole un golpe con fuego en sus manos. El golpe lo mandó a volar para atrás donde Endeavor lo esperaba y con el prominence Burr le dio un gran ataque que lo desintegró. Endeavor pensó que ya habían terminado pero el Nomu se había arrancado la cabeza. Nomu. Si voy a morir aquí mínimo te llevaré conmigo. Dijo estirando su brazo en forma punzante. Izuku. Endeavor. Dijo volando rápidamente para protegerlo. Endeavor se había dado cuenta tarde y estaba a punto de recibir el ataque pero Aux se puso enfrente recibiendo el ataque. El ataque fue tal que dejó un huevo en el centro del estómago de Aux. Izuku. Maldito. Gritó al Nomu. Izuku envolvió a la cabeza del Nomu en su fuego el cual por la ira se volvió azul y este ataque lo desintegró completamente. Izuku rápidamente fue hacia Aux el cual seguía respirando pero débilmente. Aux. Ven Izuku acércate, dile a mi madre que la amo. Izuku. Que bien sigues vivo. Dijo soltando un suspiro. Izuku curó a Aux, el cual al ya no sentir su herida se levantó rápidamente. Aux. Que bonito es seguir vivo. Dijo con una sonrisa. Izuku. Y bien explica lo de antes. Aux. De que hablas no podía dejar morir a mi héroe favorito. Izuku. Bueno, de todos modos gracias por salvar a Endeavor. Izuku. Ahora por qué estabas con la liga de villanos? Dijo con el Kirk de Mandalay. Aux. Izuku. Tranquilo, solo tienes que pensar tu respuesta y yo la escucharé. Aux. Estoy de infiltrado, ve a la comisión de héroes, ahí te hablaremos después. Izuku. Entendido, pero no confío en ti, si descubro algo te entregaré o yo mismo voy a golpearte tanto que no vas a poder ni caminar. Endeavor. ¿Por qué se ven tanto? Aux. Oh perdón, me sorprendió lo fuerte que es. Izuku. Si jaja, bueno yo tengo que volver a A, nos vemos. Dijo empezando a volar. Endeavor. Si, adiós. Aux. Cuídate. Dijo despidiéndose con la mano. Izuku se fue a los dormitorios y al entrar vio a Toga y su madre esperándolo. Inko. No puedes dejar de meterte en problemas por lo menos cinco minutos. Dijo enojada. Izuku. Este yo, quería ayudar a Endeavor, ¿verdad Miko-chan? Toga. MMMM creo que en la tarde dijiste que estabas aburrido y que luchar contra un villano sería divertido. Inko. Así que estabas aburrido, entonces hoy tú vas a hacer la cena. Dijo con una sonrisa. Izuku. Pero yo no sé cocinar. Inko. Ese no es mi problema. Toga. Cuidado se te queme el agua. Dijo riendo. Los tres entraron a los dormitorios. Timeskip. Izuku intentó varias veces cocinar pero se le quemaba, hasta que por fin pudo cocinar algo comestible. Izuku. Listo, acabe de cocinar. Dijo gritando con una sonrisa. Todos bajaron para comer pero al ver todo lo que cocino Izuku se asustaron. Primero la cocina estaba hecha un desastre y había dos ollas de sopa o curry. Mina. Esto Izuku, ¿qué es eso? Izuku. Comida. Dijo feliz. Jiro. ¿Estás seguro de que es comestible? Izuku. MMMM si supongo. Todos estaban asustados porque Izuku ya estaba sirviendo la comida en platos, pero llegó su salvación. Eri. Yo no quiero comer eso papá. Inko. Limpian eso, pedí comida a domicilio. Izuku. ¿Eh? Entonces ¿por qué me mandaste a cocinar? Inko. Ese fue tu castigo, además no quiero morir por veneno. Izuku. O. C. Toga. Ya ya tranquilo. Dijo dándole palmaditas. Después de comer todos se fueron a sus habitaciones a excepción de Izuku el cual se fue a la habitación de Toga. Toga. Entonces eso es lo que pasó. Izuku. Sí, mañana voy a hablar con Aux pero no sé si decirle a los profesores lo de Monoma. Toga. Creo que es mejor que esperes a ver que dice Aux, también deberías tratar de evitar usar los quirks más poderosos. Izuku. Entiendo, si copio algún quirks no lo usaré. Eri. No entiendo por qué vas a usar tu quirks. Izuku. Es un secreto. Dijo acariciando la cabeza de Eri. Eri hizo un puchero y giró su cabeza. Izuku. Ya sé, ¿qué tal si mañana te traigo una manzana acaramelada? Eri. Sí. Toga. Yo igual quiero una. Izuku. Mañana que voy a hablar con Aux cuando vuelva compro las dos manzanas. Toga barra Eri. Gracias Izuku barra pata. Izuku. Sí, de nada, ya es tarde me voy a mi cuarto. Eri. ¿Por qué no duermes con nosotras? Izuku. Pues, no creo que sea correcto. Toga. A mí no me molesta. Eri. Sí, papá duerme con nosotras hoy. Izuku. Pero. Izuku trató de negarse pero Eri hizo ojos de perrito para que Izuku aceptara cosa que funcionó. Ya acostados tenían a Eri en el medio de ambos. Toga. Ahora sí parecemos una familia. Dijo con una risita. Izuku. Sí, creo que Eri nos ha unido más. Toga. Sí, pero si nos queremos unir más me debes regalar un anillo. Izuku. Yo, tal vez cuando nos graduemos. Dijo lo último en susurro. Toga. ¿Dijiste algo? Dijo con una sonrisa. Izuku. No nada, hasta mañana. Dijo dándose la vuelta. Toga. Ja ja sí hasta mañana Izuku. Así finaliza un día más del increíble mundo de Izuku. Al día siguiente se podía ver a la clase 1 en el salón con Aizawa. Aizawa. Y así fue como adopté a mi gato, ¿alguna pregunta? Izuku. Disculpe sensei pero esto va a estar en el examen. Aizawa. No, bueno si no hay más preguntas doy por terminada la clase. Dijo metiéndose a su saco de dormir. Izuku. Ya me voy Miko-chan, dile a Eri que fui a comprarle unos dulces. Toga. Sí, no te tardes. Lo dijo con una sonrisa. Mina. ¿A dónde vas Izuku? Izuku. Es un secreto. Lo dijo sonriente. Izuku para que no le hagan más preguntas se fue volando rápidamente. Mina. Oye Miko ¿a dónde va Izuku? Toga. Es un secreto. Dijo con un dedo en la boca. Mina hizo un puchero y empezó a rogarle a Toga que le cuente. Con Izuku. Podemos ver a Izuku afuera del edificio de la comisión de héroes. Izuku. Disculpe, tengo un asunto importante con Aux. Dijo entrando al edificio. Aux. Te estaba esperando y no te preocupes solo está el director de la comisión y su secretaria. Aux llevó a Izuku a la sala principal de reuniones donde se encontró con el director. Director. Buenas tardes joven Midoriya, puede tomar asiento para empezar con la explicación. Izuku se sentó al frente del director. Izuku. Y bien me pude explicar el por qué Aux se reúne con la liga de villanos. Director. Creo que Aux ya se lo contó pero él es un infiltrado. Izuku. Sí, pero ¿para qué? Aux. Para conseguir información está claro. Izuku. Ya veo a ver dime qué planea la liga. Aux. Ya lo escuchaste todo en el callejón pero algo adicional es que están planeando mandar uno de sus compañeros más fuertes para examinar tus habilidades. Director. Por eso necesitamos que si luchas contra ese sujeto no pelees con todo. Izuku. Entiendo, me guardaré los ataques más poderosos. Aux. Pues eso es todo, por cierto Monoma si es un traidor. Izuku. Supongo que quieren que me aleje de él. Director. Sí, espero y no tenga problemas con eso. Izuku. Si ya lo había pensado y no se preocupe no soy su amigo para juntarme con él. Aux. Eso es todo verdad. Izuku. Sí, supongo. Oye Aux déjame copiar tu Kirk. Aux. ¿Eh por qué? Si lo copias estaría en peligro de que me descubran. Izuku dio un suspiro y alzo su pulgar en señal de que tiene razón. Director. Si todo está claro puede retirarse joven Midoriya. Izuku. Sí, pero aún no confío en ustedes. Aux. Solo no digas nada a la Waiya. Dijo con una sonrisa. Izuku. Sí, sí mantendré su secreto. Izuku salió caminando del edificio. Al llegar a los dormitorios fue recibido por una pequeña pele blanca. Eri. Papi. Gritó corriendo a abrazar a Izuku. Izuku. Eri. Dijo correspondiendo el abrazo. Eri. ¿Me trajiste los dulces? Izuku. Yo. Eri. Sí, mami dijo que te ibas a comprar unos dulces para mí. Izuku. Así, Eri. Me trajiste una manzana acaramelada o un chocolate o unas gomitas. Izuku. Yo, pensé que te gustaría más un helado. Eri. Sí. ¿Dónde está? Izuku. Creí que te gustaría ir a comprarlo conmigo por eso vine a llevarte. Eri. Sí, Eri. Vamos. Dijo jalando a Izuku de su mano. Izuku y Eri se fueron al parque a comprar un helado y después de comerlo regresaron a los dormitorios. Toga. ¿A dónde fueron? Eri. Fuimos a comer helado. Dijo con una sonrisa. Toga. ¿Me trajeron un poco, verdad? Izuku. Toga. ¿Verdad? Izuku. Perdón. Ya no tenía dinero y solo pude comprar el mío y el de Eri. Toga dio un suspiro. Toga. Por cierto Izuku necesito más de tu sangre, luego voy a tu habitación. Dijo con una sonrisa y un cuchillo. Izuku. Sí claro. Dijo con nervios. Eri. ¿Sangre de papá? Toga. Sí, verás tengo una maldición que hace que hace que si no tomo la sangre de tu pafre me enferme. Eri. Eso da miedo. Dijo temblando. Toga. Sí, creo. Eri. Y no hay alguna forma de romper tu maldición. Toga. Sí, si tu padre me regala un anillo y me lleva a una iglesia vestida de blanco. Dijo con una sonrisa. Eri. Vamos papá dale un anillo a mamá. Izuku. Primero necesita graduarse. Dijo desviando la mirada. Eri. Ya veo. Dijo de caída. Izuku. Mejor vayamos a comer, mi madre debe de estar esperándonos. Los tres se fueron al comedor y efectivamente todos los estaban esperando. Después de comer se fueron a dormir y como Eri volvió a insistir Izuku terminó duermiendo en el cuarto de Toga. Al día siguiente. Este nuevo día era un día de práctica y podemos ver a la clase 1A y la clase 1B en el campo gama. Monoma. ¿Por qué debemos luchar contra los inútiles de la clase 1A? Izuku. ¿Miedo? Le pregunto con una risa burlancia. Monoma. Yo no le tengo miedo a los inú, Kendo. Lo siento por la actitud de nuestro compañero. Dijo llevándose a un monoma inconsciente. Toga. Tranquila podría decir lo mismo de mi estúpido novio. Dijo agachando la cabeza de Izuku. Aizawa. Ya cállense. Todos rápidamente hicieron silencio y se pusieron en pose militar. Aizawa. Van a pelear en grupos para ver que tanto han mejorado. Todos. Entendido. Aizawa. Por cierto Midoriya tú no participarás en esta prueba. Izuku. ¿Qué? ¿Por qué? Toga. Tal vez porque puedes inmovilizar a todos. Mina. O porque tienes más de un Kirk. Agakure. O también porque no importa cuánto te dan en te puedes curar además de recuperar energía. Izuku se fue a una esquina con un aura de depresión. Black King. Una última cosa para sustituir a Izuku pondremos a Shinzo de los cursos de apoyo. Izuku. Así de rápido me cambian, no es justo. Shinzo. No seas llorón. Dijo desinteresado. Izuku. Bueno de todos modos me alegro de que intentes entrar a los cursos de héroes. Después de unos minutos todos los grupos fueron elegidos al igual que en el anime pero Toga sustituyó a Izuku. Todas las peleas fueron igual que en el anime. Izuku. Todos han mejorado mucho. Kirishima. Sí, todos se han esforzado mucho. Izuku. Tú también, ese último modo que tienes es impresionante, impone respeto. Kirishima. Gracias Izukro. Izuku. Espero me lo enseñes después. Kirishima. Claro no hay problema. Aizawa. Es turno del último grupo pónganse en posición. Izuku. Suerte Miko-chan. Dijo alzando unas banderitas con la cara de Toga. Toga se avergonzó y se fue corriendo con su grupo al interior del campo. Aizawa estaba a punto de dar la señal para que empiecen pero fue interrumpido por un grito. Tsuka Uchi. Disculpen. Aizawa. ¿Qué pasa? Dijo un poco enojado. Tsuka Uchi. Necesitamos el apoyo de Midnig. Apareció un villano con una gran fuerza queremos que lo duerma. Izuku. Si quieren los llevo, llevará menos tiempo. Tsuka Uchi. Pero rápido Gran Torino está luchando contra él pero si demoramos más podría morir. Izuku. ¿Dónde están? Tsuka Uchi. En el bosque del este, el villano mide más que un árbol así que será fácil de ver. Izuku se fue volando rápidamente envuelto en fuego para ir más rápido. Tsuka Uchi. Espera nos ibas a llevar. Midnig. Se fue. Aizawa. Qué problemático pero no creo que pierda. Tsuka Uchi. ¿Por qué estás tan seguro? Aizawa. Porque conozco a mis estudiantes, ustedes empiecen dijo para que los últimos grupos de la clase 1a y 1b empiecen a pelear. Con Izuku. Izuku estaba por llegar cuando vio como un gran villano estaba a punto de atravesar a Gran Torino con unas garras. Izuku rápidamente se puso enfrente de Gran Torino y cubriéndose de fuego además de usar el kirp de Kirishima detuvo el golpe. Izuku. Está bien Gran Torino. Gran Torino. Tardaste mucho mocoso, pero gracias. Izuku curó rápidamente a Gran Torino y lo llevó a varios metros de distancia. Izuku. Hay más héroes. Gran Torino. Lo sabía, murieron dos héroes y tres policías. Izuku. Si hubiera llegado más rápido. Gran Torino. No te preocupes niño, eso fue antes de que mande a Tsuka Uchi a buscar refuerzos. Izuku. Entiendo entonces si me disculpa tengo un gigante que derrotar. Izuku se trono los dedos y empezó a volar hacia Gigantomachia. Gigantomachia. Tú eres fuerte, necesito matarte para alegrar a mi amo. Izuku. Que amo si ya derrote a All for One. Gigantomachia. No él es el antiguo jefe, el nuevo amo es Shigaraki. Izuku. El manoplas en serio. Gigantomachia se enojó y fue directo hacia Izuku para darle un golpe. Izuku al estar distraído recibió el golpe dejándolo en suelo sangrando pero con una cara neutra. Izuku. Diría que dolió pero mentiría. Dijo curándose. Izuku rápidamente creó unas lanzas de fuego y las lanzó contra Gigantomachia pero no le causó daño. Izuku. Resistencia al fuego. Izuku hizo lo mismo pero ahora con hielo, pero al chocar con Gigantomachia estas se destruyeron. Izuku. Y el hielo tampoco funciona. Gigantomachia se enojó y volvió a atacar a Izuku con un golpe pero Izuku solo se limitaba a esquivar. Izuku trató de golpear a Gigantomachia con el 50% de lofa pero solo hizo que retroceda unos metros. Izuku. No sé qué puedo hacer. Dijo pensando. Gran Torino. Necesitas dormirlo o dejarlo inconsciente. Izuku. Esa cosa es más dura que una roca, debería haber traído a Mignit en estos momentos nos sería de gran ayuda. Gran Torino. Yo voy, no mueras hasta que vuelva. Izuku. No se preocupe, no importa cuánto me lastime me volveré a curar y estoy como nuevo. Gran Torino. Pero aún así no eres inmortal mocoso. Izuku. Sí, sí entiendo. Gran Torino se fue rápidamente en busca de Mignit. Izuku. Bueno sigamos. ¿Cómo te llamas? Gigantomachia. ¿Me puedes decir Gigantomachia? Recuérdalo porque te mataré. Izuku. Lo dudo. Dijo activando el ofa. Gigantomachia volvió a atacar a Izuku, pero Izuku con el ofa al 50%, el kill de Kirishima y envolviéndose en fuego bloqueó los golpes y los devolvió causando un poco de daño a la montaña. Gigantomachia lanzó una patada a Izuku el cual la esquivó de un gran salto. Gigantomachia. Maldito enano ¿dónde estás? Dijo buscando a Izuku. Izuku no respondió y bajando de la espalda de Gigantomachia le dio una patada que hizo que el gigante se caiga. Izuku. Aquí estoy. Dijo parado en la cara de Gigantomachia. Gigantomachia trató de comer a Izuku pero de un salto lo esquivo y con sus hilos lo inmovilizo. Gigantomachia trató de moverse pero los hilos le rasgaban la piel. Izuku. No te lo recomiendo si no quieres quedar sin extremidades, esos hilos son casi irrompibles y te amarre en lugares clave para que no ocupes toda tu fuerza. Izuku se sentó en la cabeza de Gigantomachia a esperar a que regrese Gran Torino. Después de unos minutos un auto se detuvo al frente de Izuku y de él bajaron Gran Torino, Mignit y Tsuka Uchi. Izuku. Gran Torino tardo mucho. Gran Torino. Solo pasaron unos 10 minutos, en serio no dejas de sorprenderme. Mignit. Esto, creo que no me necesitan. Izuku. Eso no es cierto Nemuri Sensei podría dormir a este gigante, por favor. Dijo señalando a Gigantomachia. Mignit. Solo eso verdad. Izuku. Si no se preocupe no se podrá mover. Mignit se acercó a Gigantomachia y cuando estaba por usar su quirkun brazo de Gigantomachia le lanzó un fuerte golpe mandándola a chocar contra varios árboles. Izuku. Maldito. Dijo volando hacia Mignit. Izuku llegó rápidamente con Mignit, y la vio tirada en el suelo con lágrimas en los ojos tirada en el suelo casi inconsciente. Izuku. Perdón Nemuri Sensei, no creo que se pusiera a safar del agarre. Dijo con una mano en el estómago de Mignit. Después de curarla Mignit se paró sin ninguna herida ni dolor. Mignit. Mocoso tonto, no puedo morir sin casarme. Dijo agarrando a Izuku del cuello de su unifieme. Izuku se estaba disculpando cuando un gran torino salió volando a un lado de ellos. Izuku. Es en serio. Dijo agarrando a gran torino para posteriormente curarlo rápidamente. Gran torino. Niño estúpido yo tampoco me he casado aún. Izuku. No se preocupe dudo que a su edad pueda siquiera pensar en eso. Gran torino le dio un golpe en la cabeza a Izuku. Izuku. Ouch. Dijo fingiendo dolor. Gran torino. Ya vete niño y amarra bien a ese gigante. Izuku se fue a donde Gigantomachia y lo vio intentando pararse. Izuku. Quieto o te arranco los pies. Dijo enredando ambos pies de Gigantomachia con sus hilos. Gigantomachia no hizo caso y siguió intentando zafarse de los hilos que aún lo rodeaban. Izuku. El que avisa no traiciona. Dijo jalando los hilos y amputando los pies del gigante. Gigantomachia gritó de dolor y se dejó caer al suelo. Izuku se acercó a Gigantomachia y de un salto se paró encima de Gigantomachia. Gigantomachia y de un salto se acercó a Gigantomachia y de un salto se acercó a Gigantomachia.